Salome, Masechet Shabbat, la página Kuf, Yud, Gimel, Amud, Aleph, estamos en la sexta línea, al principio de la Mishnah, dice la Mishnah, Si alguien tiene un balde que no está amarrado antes de Shabbat y él quiere coger con el agua del pozo, puede amarrarlo con un pizquia, que es decir, con un cinturón, porque entonces estamos seguros que lo haces amarrar en Shabbat para que no se dañe el cinturón. Pero no con una cuerda, porque la cuerda la deja ahí para siempre. Entonces es un Keshesh El-Kamai, es una posición de Oraita. Mientras que viene, Rabiudah dice, si se puede amarrar con una cuerda, y la Mishnah va a explicar cuál es la mejor que tiene entre ellos. Sigue la Mishnah, dice, Rabiudah dice una regla, todo Keshesh que no es Shabbat no es para siempre, no hay que traer corban para él, por él, por hacerlo. Pregunta Tosfot, Rabiudah antes dijo que es permitido amarrar la cuerda al balde y ahora viene y dice que no hay que traer corban solamente, pero suena, no hay que traer corban, pero es una posición de Rabanán. Dice Tosfot, Rabiudah cuando vino a decir la regla no se refirió a lo que él acaba de decir que se puede amarrar la cuerda al balde, sino vino a hablar de la Mishnah. En la Mishnah anterior vimos la opinión de Rabi Meir que si es un nudo, un Keshesh, que se puede desamarrar con una mano, por lo tanto se puede hacer en Shabbat. Viene Rabiudah y dice, cada Keshesh que no es de Kayamá no hay que traer corban, pero si es de Kayamá, aunque se puede desamarrar con una mano, sí hay que traer corban. Y viene a la Mishnah, a esa opinión, entonces trae otra explicación y otras explicaciones, pero esa es una de las explicaciones. Pregunta a la Mishnah, ¿cuál es la Mishnah entre Tanakam y Rabiudah? ¿De qué cuerda hablaron? Si se puede o no se puede amarrar al balde en Shabbat. Y leima Mishnah de Alma, si se habla de una cuerda común y corriente, Rabiudah Metir, Keshesh el Kayamá, o no puede ser que la Mishnah permita hacerlo, porque él amarra esa cuerda para siempre, y es de Orayta. El Ha-Hevel de Gardí. Tenemos que decir que estamos hablando de una cuerda del Gardí, los que tejen ropa, que tienen unas cuerdas especiales de ellos que tienen que usar para su profesión. Entonces sabemos que no lo va a dejar ahí, entonces no es Shabbat, y no es de Orayta, y en eso es la Mahloquet. Entonces, ¿qué sería la Mahloquet de Dios? ¿Por qué Rabanán lo prohíben y Rabiudah lo permite? Entonces, resultaría que la Mahloquet de Dios es que según Jajamim es prohibido usar la cuerda del Gardí, porque se confunde la gente entre esa cuerda y una cuerda común y corriente. Y si ven a alguien amarrando esa cuerda del Gardí, van a decir, ah, se puede amarrar cuerdas a balde en Shabbat, y va a salir de eso una prohibición de Orayta, por eso es prohibido. Y Rabiudah, ¿por qué sí lo permite? Porque él piensa que la gente no se confunde, entiende que esa es una cuerda diferente a las comunes. Ahora, pero si esa sería la Mahloquet entre ellos, Begaminuah habría aparentemente una contradicción de una Orayta. Que sea escrito, Jevel D'li Shennikzak, la cuerda del balde que se rompió durante Shabbat, loye e kosho ela onvó. Dicen Jajamim, no lo puedes amarrar para devolverlo a estar juntos, pero sí puedes hacer un nudo que se llama Anivade, Anivá. Que quiere decir que, como mencionamos en la misión anterior, es una forma de amarrar, que jalando con una mano se puede desamarrar. Por ejemplo, eso es lo que hacemos en los zapatos. No el primer, no la primera X que se hace entre los cordones, sino el segundo. Se hace como un círculo de un cordón, y el otro cordón se mete en ese círculo. Ahora, cuando uno quiere desamarrar eso, uno es muy simple, le jala el primer cordón que se amarró sobre el círculo de él, y eso se sale. Eso es Kesher Anivá. Eso es lo que se llama, hoy en día Anivá se traduce corbata, pero la idea es la misma. Algo que se puede desamarrar jalando un hilo con una mano. Entonces, Jajamim opinan, se ha escrito en la Brayta, que se puede hacer ese nudo en Shabbat, y si se desamarró, si se cortó la cuerda del balde, puede hacer así. Entonces, que la viuda opina que lo que puedes hacer es coger las dos cuerdas, los dos lados de la cuerda, y envolver encima de ellos una pundía o pisquía, que es decir, cinturones diferentes, que los envuelves encima, y de esa forma se agarra la cuerda, pero no le hagas el nudo de Anivá. Entonces, aparentemente, dice la camarada, Kashi de la viuda a de la viuda, Kashi de la banan a de la banan. Hay una kushia de la Brayta, también a la opinión de la viuda que explicamos antes, y también a la explicación de la banan, porque según la banan, dijimos, ¿por qué no amarrar la cuerda del gardí? Porque se confunde con una cuerda común y corriente. Entonces, aquí, ¿por qué ellos dicen que sí se puede amarrar un nudo de corbata de Anivá? ¿Por qué no tenemos el temor que se confunda con un nudo común y corriente? Entonces, eso es kushia. Y también de Rabir, de Rabir, ¿por qué él permite amarrar con la cuerda del gardí? Porque la gente no se confunde. Entonces, ¿por qué prohíbe hacer el nudo de Anivá? Si él piensa que la gente no se confunde entre las cosas, entonces no se van a confundir entre la Anivá a un nudo común y corriente. Dice la gemaná, de Rabirán a de Rabirán lo kashia. Jebel, bejebel, michlaf, Anivá, bekshigal o michalfa. Dice Jajamim, dice la gemaná, Rabirán a Rabirán no es difícil. Que una cuerda a otra cuerda, si la gente sí se confunde. Pero entre el keshel de Anivá a un keshel común y corriente, la gente no se confunde. Entonces, no hay contradicción. De Rabirán a de Rabirán lo kashia. Ahora, si vimos en la opinión de Rabirán que aunque sí tienen temor con respecto a cuerda a cuerda, no tienen temor con respecto a keshel y keshel, sería muy difícil decir que Rabirán piensa exactamente al revés. Que entre el Anivá a no Anivá sí se van a confundir y entre cuerda a cuerda no se confunden. Dice la gemaná, de Rabirán a Rabirán lo kashia. De Rabirán lo mishum de mi jalfa Anivá be kshigá. El Anivá gufa kshigá. Dice la gemaná, siempre también Rabirán opina que la gente no se confunde. Si no se confunden entre las cuerdas, con más razón, que no se van a confundir entre keshel de Anivá a un keshel común y corriente. La razón que Rabirán prohíbe hacer el keshel de Anivá en la cuerda que se rompió, el Anivá gufa kshigá. Porque Rabirán lo mishum de Jalim y él opina que un keshel de Anivá, aunque se puede desamarrar con una mano, de todos modos es un keshel gamur y si lo deja así, va a ser una prohibición de oraita. Por lo tanto, es alamachloket si un keshel de Anivá es permitido, según Jalim es permitido en Shabbat y según Rabirán, es una prohibición de oraita si lo deja para mucho tiempo, por lo tanto, prohíbe amarrar de esa forma la cuerda y es parecido a lo que mencionamos también según el Tosfot en la Mishnah. Entonces, sigue la Gemara, otro sugiá, Dice la Gemara, que una persona puede traer una cuerda de la casa que sí que no está amarrada antes de Shabbat y amarrarlo a la vaca por un lado y del otro lado amarrar a la vaca al comedero de los animales. Pregunta a la Gemara, Le pregunto a Rabi Abba, Hebel Shebaibus, está escrito una braita, Hebel Shebaibus, si hay una cuerda que ya está amarrada al comedero, Koshroba Paga, puede también amarrarlo a la vaca. Y si hay una cuerda amarrada a la vaca, puede amarrar el otro lado al comedero, a Le Vus. Pero dice claramente la braita, pero que no traiga una cuerda de la casa y la amarre también a la vaca y también a Le Vus. La razón es que la gente acostumbra a dejarlo amarrado a uno de los dos lados. O que hay una cuerda que está amarrada permanentemente a Le Vus y se puede traer la vaca y amarrarla ahí porque después va a desamarrar la vaca de ahí. O si hay una cuerda que es permanentemente en la vaca, se puede amarrar a Le Vus porque después la va a desamarrar de Le Vus. Pero traer una cuerda y amarrarla también a la vaca y también a Le Vus en Shabbat es prohibido porque uno de los dos Ksharim lo va a dejar para siempre. Entonces es prohibido y eso no es como lo que dijo Rabi Abba. Contesta la camarada, le contestó Le dijo la braita, está hablando de una cuerda común y corriente y en eso es verdad, la gente va a dejarlo amarrado en un lado para siempre. Pero yo me referí a una cuerda de gardila que mencionamos en la Gemara antes. A esa fue a la que yo me referí que se puede traer de la casa porque esa, según Jajamim, no se confunde con otras cuerdas y a esa seguro no la va a dejar amarrado en ninguno de los dos lados y entonces es permitido. Sigue la gemana. Amar aviud amar Shmuel palos para los que usaban los gardiim para organizar los hilos cuando ellos van a tejer y según Rashi, dice Shmuel que no son muktze del todo. Quiere decir, aunque los usan para su profesión, de todos modos, a ellos no les importaba usarlos para cualquier otro uso y entonces, como se usaban para cualquier cosa y no les importa, entonces no son ni siquiera muktze. Sobre la opinión de Rashi hay muchas preguntas porque de todos modos el uso principal de este objeto es un trabajo que es prohibido en Shabbat y aparentemente debería ser Klisha Melahtolizur un instrumento que su función es prohibida en Shabbat y de verdad hay otro lesionín que explican diferente la sugiá y dicen que la sugiá no habla si se puede del todo le tratan si no es muktze del todo sino el tema es si es Klisha Melahtolizur que entonces se puede mover cuando yo necesito el lugar de él o cuando necesito usarlo el mismo pero no puedo moverlo como cualquier instrumento o es muktze mehamat jishronkis es decir cuando hay un muktze de algo que la persona le molesta que no sea tocado para nada fuera de su labor como por ejemplo el cuchillo que se hace brit milah la gente lo cuida los modalim lo cuidan solamente para brit milah porque tiene que ser muy fino entonces esos muktze mehamat jishronkis no puedo usarlo para otras cosas entonces ese es el tema que ahí dicen como las gardim no le molestan que se usen estos palos para otras cosas entonces no es mehamat jishronkis sino solamente y entonces se puede se puede como para el lugar de él seguimos con la opinión de Rashi que el tema es si es muktze o no es muktze del todo entonces le preguntaron que hasta ahora hablamos de los palos que enderezan los hilos que pasa con el son dos palos donde se amarran los hilos mientras tejen uno arriba y uno más abajo esos que a esos si son muktze o no son muktze dice la camarada eso le preguntaron a la viuda y él contestó quiere decir él no estaba seguro si se puede o no se puede sigue la camarada cuenta ahora dijo en nombre de Shmuel lo mismo que la viuda pero agrega no solamente los palos sino también donde se amarran los hilos el kobe de el león y el tahtón pero hay otra parte en el nul en el instrumento que usan para tejer que están puestos sobre el piso y están un poco enterrados en la tierra y a ellos se se les se les agrega lo del kobe de el león y el kobe de la tahtón y dice esas partes esos amudim son prohibidos de mover si son prohibidos de mover tal vez la razón que tú no permites moverlos es porque al moverlos al sacarlos vas a hacer un hueco en la tierra le pregunta esos huecos se forman sin propósito no a propósito sino de hecho de que él levanta eso se forma un hueco y eso no es prohibido de tenán que se hace en la mishnah el que pone adentro en la tierra lefet y zunot estas verduras no para sembrarlas sino para guardarlas en la tierra si parte de las hojas están afuera no tiene temor que no se forma aquí una provisión de kilaim y no se forma aquí una provisión de shviit y no hay que hacerle después y se pueden sacar en Shabbat aunque se forma un hueco en la tierra ahora lo que mencionó la mishnah que parte de las hojas están afuera es solo para Shabbat porque si no están parte de las hojas afuera no tiene como sacarlo sin mover la tierra que es mukte entonces por eso las hojas están afuera pero con los otros alajot kilaim shviit y mazer aun si las hojas están adentro de todos modos no tienen ese problema porque él solo quiso guardarlo ahí de todos modos que vimos que aunque se formen huecos no hay problema le dijo Rav Nachman dice Rav Nachman ahí estamos hablando en el campo en el campo aunque se formen huecos no hay el temor que la persona venga a llenar los huecos y enderezar la tierra aquí el nul donde se teje en la casa en la casa si se forma un hueco hay el temor que la persona venga a enderezarlo y deslizar la tierra y entonces hizo boné va a hacer construir entonces por eso le prohibimos quitar mover los amudim sigue la gemara en italín porque son pesados y por lo tanto no se usan para otros propósitos durante los días de la semana entonces son considerados instrumentos que son solamente para tejer y por lo tanto si son muktze y pasamos y pasamos a la próxima mishnah dice la mishnah como mencionamos si se puede amarrar la ropa o no se puede amarrar la ropa sigue la próxima mishnah con cosas temas de ropa y dice la mishnah mekaplín se puede doblar la ropa en shabbat aunque eso ayuda a que la ropa no se arrugue de todo modo se puede hacer afilu las camas que en esa época también a veces estaban en la sala son como los sofás de ellos también se pueden organizar después de ser usados en la noche se pueden usar para el día el día de shabbat mismo porque como va a ser el uso en el mismo día de shabbat se puede organizar y no es tirja no es esforzarse en shabbat para los días de semana eso es lo que sigue la mishnah pero si fueron usados esas camas durante el día y ahora quiere que la casa quede ordenada para el noche y el día de shabbat es prohibido hacerlo en shabbat ahora eso es solamente si él quiere usarlo en el noche y el día de shabbat pero si como dijimos si es una cama que está en la sala es un sofá y él aunque no venga a sentarse en el sofá mientras está desordenado no le es agradable estar ahí puede ordenarlo porque eso es para shabbat y no para el noche y el día de shabbat dice dice que se puede doblar la ropa o organizar las camas de yom kipur para shabbat shabbat es más sagrado que yom kipur más kadosh que yom kipur si una persona hace una prohibición en yom kipur el castigo es karet mientras que en shabbat es kila más kadosh por lo tanto se puede hacer cosas de yom kipur para shabbat y otra cosa dice rabi shabbat yom kipur si el yom kipur cae un domingo y en shabbat se hicieron corbanot y todavía hay parte de los chelavim los imorim del corban todavía no se han sacrificado en el mezbach se pueden sacrificar en mozay shabbat que es yom kipur pero si hay yom kipur cae un viernes y si hicieron corbanot en yom kipur y todavía no se han puesto en el mezbach y ya entró shabbat ya es mozay el yom kipur entró shabbat no se pueden poner el mezbach durante shabbat rabi akiva אומר no se puede coger cosas de los corbanos de shabbat y sacrificarlos en el mezbach en yom kipur y tampoco con más razón no se puede tampoco al revés de yom kipur los corbanos ponerse en el mezbach en shabbat dice el akmara lo que dijimos que se puede doblar la ropa aunque ayuda que no se arrugue es solamente cuando es doblado por una persona pero dos personas que quieren doblar la ropa junto no porque entonces ya endereza la ropa y se ve a la gente como una persona que está haciendo un arreglo en un instrumento y van a pensar que se puede hacer labores en shabbat entonces con dos personas ya es prohibido dice otra condición también lo que dijimos que se puede doblar es cuando es ropa nueva que es más dura entonces al doblarlo no ayuda tanto pero ropa vieja cuando se dobla se endereza más y ya se ve como un arreglo y es prohibido otra condición que sea ropa blanca y no ropa de colores que ahí también se arregla más y también todo el permiso es cuando no tiene otra ropa que se pueda poner pero si tiene otra ropa que se pueda poner no le permitimos doblar esta ropa sino que usa la otra ropa dice la Gamerona la Breita Tana de la Bait Rabban Gamliel no había metaforado que no había metaforado con la Baita que en la casa Rabban Gamliel no doblaran la ropa aún si era blanca que dijimos que es más fácil de todo que no la doblaban porque tenían otra ropa para usar en shabbat dice la Gamerona Maravuna como mencionamos cambiar la ropa ahora dice Rabuna una persona que tiene una ropa para cambiarse entonces tiene que cambiar la ropa para shabbat no usar en shabbat la misma ropa que usó durante los días de la semana una persona que tiene solo un vestido no puede cambiarlo para shabbat quiere decir ellos la gente común y corriente que no tenía mucha plata entonces tenían que trabajar con la ropa de ellos entonces cogieron una cuerda y amarraban con un cinturón y amarraban la ropa así que no llegue hasta el piso que esté más alto y puedan trabajar con esa ropa dice Rabuna el que no tiene ropa para cambiarse lo que tiene que hacer es dejar que ropa sea larga hasta abajo que esa es la forma que los ricos usan la ropa los ricos que no tienen que trabajar dejaban la ropa que sea larga entonces eso es una persona que no tiene otro vestido que haga eso en Shabbat y así hizo algo especial para Shabbat esa persona ahora en Shabbat va a parecer todo orgulloso porque él anda como los ricos le dijo le dice Rabuna como todos los días de la semana él no hace no se comporta así no hace esa acción y solamente la hace en Shabbat entonces la gente se nota que lo está haciendo en honor de Shabbat y no porque él se piensa mucho no es un comportamiento de orgullo ahora ahora me asodrach la gomera no va a explicar Su ropa mehabduti, la que me respeta, la que me da honor. Entonces, vejibadeto, según lo que dice Rabi Johan, entendemos que tiene que ver con ropa. Por lo tanto, aprendemos que no uses en Shabbat lo que usas en los días de la semana. Measot degajeja, que aprendemos de lo que dijo el profeta. Measot degajeja, que no camines en Shabbat como caminas en los días de la semana. Mastad de la cámara va a explicar que se refiere a no caminar como los días de la semana. Mimtzo jefzecha, que no hagas tus jafatzecha, dice la cámara, jafatzecha, azurin jefzei shamaim mutarin, tus jafatzin. Dice Rashi, como por ejemplo, tú quieres ahora ir a ver tu campo, si está cuidado, si todo anda bien, no lo hagas en Shabbat. No debes estar ocupado en tus jafatzin, en tu plata, en Shabbat, jefzei shamaim mutarin. Pero hacer cosas para le shem shamaim, para mitzvah, si se puede. Como por ejemplo, comprometerse a donar plata, se puede en Shabbat. Lindor tzedakah, se puede en Shabbat. O por ejemplo, hacer un shiduch, esto es mitzvah, todas son cosas de mitzvah, se pueden hacer en Shabbat. Dice la gemara, que no hables en Shabbat, como hablas en el día de la semana. Rashi dice que no hables de comercio, de cosas, de plata tuyas, sino solamente de mitzvot. Tothfot agrega, según el Shabbat, que no solamente eso dice Tothfot, eso ya está, lo podemos aprender de jafzejá. Sino que es que no hables, que no hables del todo. Quiere decir que hablar lo mínimo en Shabbat que es necesario, obviamente todo lo que es mitzvah, es bueno hablarlo. Dice la gemara, dibur azur irur mutar. De todos modos, lo que es prohibido es hablar, pero pensar, se puede decir Rashi, puede sí pensar en negocios en Shabbat. Eso no es prohibido, solo hablar de negocios es prohibido, pero pensamientos de negocios se pueden en Shabbat. Ahora, pregúntale a la gemara, bishle meukuleu lejai. Todas las tres cosas entendimos. Pero lo que dijimos, que no camines en Shabbat, como camines en la día de la semana, el que está caminando en Shabbat, y llega a un canal de agua. Si él puede pasar un pie al otro lado del canal sin tener que levantar el pie que es primero, que dejó en la primera orilla, mutar, entonces también puede saltar ese canal de agua. Pero si no puede poner un pie y dejar el otro pie en la primera orilla, tiene prohibido también saltarlo. Y eso es lo que uno no debe hacer en Shabbat, esos saltos. Matkiflarove, Robe le hace una pregunta, eso. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Likef, que se vaya alrededor. Entonces, le estás causando que él camine más pasos en Shabbat y se le estás causando más tirja en Shabbat. No puede ser. Y entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces, que no lo salte, que no vaya alrededor. Entonces, tiene que pisar en el canal del agua. A veces se va a mojar su ropa y va a terminar exprimiendo la ropa. Y entonces, le estás causando una prohibición. Y dice el Robe, no puede ser esa la respuesta. En este caso, como no hay otra posibilidad mejor, en este caso puede hacer ese salto. Entonces, ¿cuál es la forma de caminar con el no de caminar en Shabbat? ¿Se puede hacer un paso gas en Shabbat? Quiere decir, dice Rashi. Los pasos comunes y corrientes de las personas es una ama, hasta una ama. Le preguntó a Rashi si se puede en Shabbat hacer un paso gas, que sea un paso más grande de una ama. Una persona que hace un paso gas más grande de una ama, que no es el paso común creyente de la gente, le quita uno de 500 de la luz de la forma que él puede ver. Por lo tanto, también en días de semana es prohibido. Entonces, ese es el paso que es prohibido en Shabbat. Entonces, en Shabbat también es prohibido por la sacana, porque quita la posibilidad de ver en los ojos. Que eso también existe en los días de la semana. Y en Shabbat se agrega, que también es prohibido, porque no respeta a Shabbat caminar de esa forma. De todos modos, con respecto al peligro que hace esos pasos, dice la Comaná. Cuando la persona toma del vino del Kiddush en la noche de Shabbat, eso le devuelve la luz que perdió por hacer esos pasos. Pero de todos modos, no porque haya el remedio, uno puede hacerlo de antemano, sino si una persona lo hizo, tiene remedio. Y hasta aquí. Muchas gracias. Gracias.